Lucas Nataloni, ¿cómo estás? Bienvenido a Benufle. Muy bien, muy bien, querido amigo. Habrá pensado, habrá dicho. Hoy no va a haber sin palabras. Negativo, negativo. Hoy vamos a tener. Solamente que hoy lo hacemos desde la parrilla porque tenemos que agradecer a la gente de Estudenco. Por supuesto, que nos dio todo esto. Boludo, mirá lo que es el chorizo toscano. ¿Qué tal entra? Imponente. Mirá, después tenemos pancho a la parrilla. Qué rico el panchito a la parrilla. Chorizo con queso. ¿Vos a vos te gusta el chorizo con queso? Sí, 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 lo hacemos. Yo soy fanático de esto. Después tenemos esta costilla ahumada que es mi favorita y que por fin vine prometiendo toda esta semana que íbamos a hacer. Y hoy la vamos a hacer aquí. Costillita de cerdo ahumada. Sí, que tiene un sabor único. Tenemos también chorizos de viena. Mirá lo que es esto. Chorizos de viena. Viena para mí es el superior. Es el papi de los chorizos. Y después tenemos longaniza criolla. Ah, qué rico longaniza. ¿Vos a vos ha quedado hace rato que no como? ¿En serio? Y bueno, hoy vamos a bajarle. Y también tenemos panceta en feta. Bueno, hoy vamos a cocinar acá. Sí, las pancetitas vamos a poner. Tenemos que tener cuidado con la panceta. O sea, tenemos que estar atentos. ¿Vos sabés hacer panceta? Vamos a hacerle. Y bueno, vamos a aprender entonces hoy contigo porque yo es la primera vez que le voy a meter panceta a la parrilla. Vamos a hacerle, amigo. Bueno, y tenemos que bajarle, mientras está el fuego, tenemos que bajarle el sin palabras. Qué lindo comer un asado por la victoria de Guaraní. Así que te agradezco muchísimo. Vos sabés que yo como olimpista, felicitaciones obviamente al equipo de Guaraní. Y yo he hecho el asado desde la mano de Tudengo porque viste que los olimpistas no somos pichados. Edición especial porque, bueno, estamos con el fresquito pero estamos bien al lado de la parrilla. Vos sabés que me di cuenta que no te separaste de la parrilla, Che, ahora ya sé por qué. Bueno, amigo, vos sabés que a mí me gusta este tipo de cuestiones. No, y esta es la acti para quedarse con los que vivimos en casa un poco y hacer un flat de asado súper rico y con buenos embutidos. Quiero mandarle un saludo a todo el equipo de trabajo de Tudengo que nos está viendo. Qué grande. Nos está viendo, así que un abrazo. Ah, y tengo que hacer otro saludo, pero lo voy a hacer después porque está también de cumpleaños uno de los gerentes de supermercados Areté. Así que le vamos a mandar saluditos en minutos más. Un abrazo. Tenemos que jugar sin palabras. Jugamos sin palabras mientras yo cargo la parrilla. ¿Te parece? Dale pues. Vamos a meterle. ¿Cuál le van a hacer nuestro tema hoy? ¿Qué dice producción? Y nos tiran acá a ver qué dice... Primero. Cosas que se cocinan. Cosas que se cocinan en la parrilla. Vamos a jugar a quembo. A quembo. Ah, no puedo creer que perdí, boludo. Hoy estoy muy bien, ¿eh? Hoy está, sí, ganó por la niña. Hoy ya sabes que si siempre pierdo tres, hoy voy a perder cuatro que no hay. Exactamente. Eh, chorizos. Morcillas. 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 También se cocina en... Espera, 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 espera. Vamos a hacer un paralelismo acá. ¿Cuál es? Entre chorizos ya entran todo tipo de chorizos, ¿ok? Chorizo de Viena, chorizo con queso, chorizo misionero, chorizo, todo tipo de chorizos. Todos ya entran. Ok, perfecto. Morcillas también entran todas las morcillas ya. Morcillas que la baja, todas, todas, así mismo. ¿Tenés entonces, yo te dije primero... Vos me dijiste chorizo y yo te dije morcillas. Y vos dijiste morcillas. Bueno, te digo que se cocina carne de cerdo. ¿Entran todas las carnes de cerdo o no? O te digo de una. Claro, ahí podría... Bueno, podemos hacer entonces costillitas de cerdo, que aún más que está ahí. Muy bien, señores. Yo te digo un matambrito de cerdo. Costeleta de cerdo. Qué bien, qué fino que estás, ¿eh? Paleta de cerdo. Costilla ancha de vaca. Costilla fina de vaca. Viste, tenés el vacío. Hermoso, divino. Sí. Tenés la tapa cuadril. La tapa... Tenés también la colita. Sí, ¿viste? Estás muy fino, ¿eh? Estás muy fino. Bueno, a ver... Tenemos la longaniza. Me afiró. O sea, será el siguiente. Gracias, gracias. Tenemos... Poño a la parrilla. Qué bien, ¿eh? ¿Qué parte del pollo? No, poño a la parrilla. Ese sí que no puede entrar tanto. Bueno, pero acá yo te voy a tirar uno que es completamente diferente, pero que tiene que ver con el pollo. Corazoncito de pollo. Corazoncito de pollo. Vale, vale, vale. Panchos. Muy fino. Chinchulín. Chinchulín. Matambré de vaca. Poiquita de cerdo. Muy bien, muy bien. Luego tenemos molleja. Las mollejas. Qué ricas son las mollejas. Hermosas, divinas. Vos sabés que sí, ¿eh? Riquísimas, riquísimas. Después tenés también... ¿Sabés qué tenés? El cupín. Qué rico corte. De toda la razón del mundo. Entonces yo te digo entre costillas. Entre costillas. No, vos sí que no das más de viejo. Tenés la... No sé si vale esto, pero primero confirmame. Y validame ya si es. Tenés la costilla sin hueso. Que se vende ya costillas. Pero hermano, eso es entre costillas, Gil. No, es otra cosa. Te juro que hay otra cortilla. La costilla deshuesada. Claro, costilla deshuesada. ¿Vale? Vale, vale. Vale. Porque hay cortes que se venden así. Ahora vamos entonces, señores, con los morrones asados. Vos sabés que ese era mi siguiente truco, o sea, mi siguiente cosa. Los morrones. ¿Quién será que inventó eso? Era, pasó al frente. ¿Sabés qué también se hace a la parrilla? Las papitas, las papas rellenas de queso cheddar. Nunca, viste, se hace. Ya me está durmiendo abajo. No, pero me extraña que el yankee no sepa. Me extraña que abajo el yankee no... Pero eso no es asado, eso es... ¿Cómo le llaman a ustedes? Y pero entonces... Barbecue. Pero tampoco es... Pero entonces tampoco entra... Ah, bueno, me dejas cambiar entonces. Te dejo. Carne de oveja. Costilla de oveja. Bien, bien. Está muy fino, ¿eh? Sí, estoy fino. Me gusta la parrilla, maestro. Cabra a la parrilla. Conejo. Hay gente que hace conejo. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo, mi estimado. Entonces yo te voy a tirar... La gente hace guiso también con carne de conejo. Sí, 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 sí. Yo te tiro el pan de ajo. Pan de ajo. Tenés toda la razón. Esperá, porque hay otra cosa que se hace a la parrilla que ya viene en tiempo precocida y se termina de cocinar la parrilla que son la chipaguazú y la sopa paraguaya. ¿Vale o no vale? No, 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 no. Vale, porque esos son... Ya no, no, no. Ya caré. A la parrilla no sé si hace jacaré. Los perros hacen jacaré, sí. A la parrilla se hace a o a o. ¿Yacaré a la parrilla? ¿Estás seguro? Sí, se hace, viste. ¿Se hace? Sí, dicen. Fajitas. Fajitas. ¿Sabes qué se hace? El chupín de pescado se puede hacer a la parrilla. Totalmente. Y yo te digo entonces el dorado a la parrilla. Pero ese coño ya es lo mismo. No, no, es chupín. Chupín es surubí. Está haciendo trampa. Chupín es surubí. Dorado es a la parrilla con verdurita y demás historias. Bueno, cinco, cuatro, tres, dos. Esto es bola. Está haciendo tramposo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, ya está, perdí. ¿Qué me faltó? ¿Qué me pudo haber faltado? Algo me pudo haber faltado. Se hace conejo, oveja, cabra, pollo. O sea, hablemos de los animales nomás. Vaca, cerdo. ¿Sabes qué te faltó? ¿Qué se hace también a la parrilla? No, ya tiramos, ya tiramos. ¿Sabes qué se hace? Lengua a la parrilla. Lenguas. ¿Y peseto también? Peseto también. Peseto también. Pero hay pescado, dijimos surubí, dorado. Creo que hay gente que hace tilapia a la parrilla. Pisa la parrilla. Pisa la parrilla. Pero eso no, eso es tipo, como buen asadero me ofende. O sea, tipo. Yo también, pisa la parrilla, yo no le hago. No, ¿verdad? No entra tanto. Vamos a ir cerrando esto un flá para que se cocine rápido nuestro asadito de Estudenco. De verdad me encantaría poder mostrarles todo el proceso. Pero bueno, miren, ya están listos. Lo primero que voy a probar es hoy el choriqueso de Estudenco. Miran lo que es. Viejo. Encima con mandioca. Que está full. Esto es genial. Voy a cerrar esto porque me está dando mucho calor ya la parrilla. Les quiero contar a todos que pueden encontrar, obviamente, todos los productos de Estudenco donde ustedes quieran. Pueden seguirlos también en arroba Estudenco en Instagram y enterarse de toda la promoción. Miren lo que es. Voy a acercar esto. Esta es la costilla ahumada, que siempre les digo que me encanta. Bueno, y es una locura. Está riquísima. Venomedia, siempre con vos.